Buenos días señores, pues aquí vamos a echar esta gente, para aquí abajo, que nos vamos Vamos a sacar la borrega de mi hermano, que el pastor anda malillo el hombre Hoy vengo con la burra, eh Ay, mamá, que buena burra es esa Mira, las vamos a coger para allá abajo, las cruzamos regado y nos vamos A sacar la oveja que se grana a la mañana Esta mañana he ido yo con mi hermano a ver una cocilla Y vamos a sacar la oveja de mi hermano porque Mi hermano tiene muchas cosas que hacer y el hombre está malo Así que unos pocos días las estaremos sacando Ahora, vamos a cruzar regado, las traemos un poquito a la velocidad de la luz Porque vamos tarde Vamos a pegarle un empujón para allá Esa es la que parió, la que le quitamos chico así Ahora la vais a ver, ahora la vais a ver Ve, ve Ve, mira ahí viene Y por eso vamos con prisa señores Vamos a empujarla para allá que cruce Si no, esta no cruza Y así nos aseguramos de que se han quedado en aquel lado Ya en aquel lado sabéis ustedes que se pegan toda la tarde Y para allá, para acá, tomando un doblecito Han llegado aquí y se han quedado clavando la hierba Vamos a cruzar Vamos a cruzar Vamos a cruzar Que nos tenemos que ir Chucho, chucho Cago en la madre, que parió el perro Va siempre al revés Que dos palos tienen las costillas Venga, vámonos Venga, que no me puedo yo quedar aquí con ustedes Vámonos Yo vi Oye, tenéis toda la tarde en aquel lado Para estar tranquila Tenéis más comillas en aquel lado que aquí Venga Hay que animarlas un poco, si no, no cruza Chuch, chuch Débala café Venga 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 Venga, grande Que se quedaron a la mañana Que son ya, no sé Arreo las once y pico, las doce Con la tarde que venía a darle de mamá a los chivitos Y a recoger esta gente si no han cruzado regado, claro Si la han cruzado estarán allí en la puerta esperando Al puñadito de maíz Vámonos Mira Con la vi Vale Tobi Va siempre al revés Quillo Vaya, vaya No sé cuándo se va a sentar este hombre Los colis son así El primer año, año y medio Agárrate Sos estos nervios Y encima el cruce con boseguero Pues ya Eso es Corte molotov Mira cómo va la chivarra Puh, ese queda la de mamá Viste, una noche que le hemos quitado el chivo y mira cómo va la chivarra No le cabe más leche Esa esta tarde hay que escurrirla a tope Que sobrera Estas chivarrinas así que son tan buenas sobreran de momento Mira cómo es la chivarrita Con lo nueva que es Qué cabra Cómo lo sabía yo que iba a ser una buena cabra Si es que eso se le ve En la planta y en el estilo que tiene Mira Vámonos Vámonos para adelante No las anima uno y no sarta Una vez que sarte el regalo Nos vamos Sacamos la borreguina Allí a los maíces Que se peguen toda la tarde por ahí Y luego a las Cinco, cinco y algo Cerraremos la borrega Y nos queda todavía una hora y media Dos horas de luz Que nos da de sobra Para dar de mamar A los chivinos Y recoger Esta gente incluso Si hay que recogerla Venga, Blanca Pues de aquí las vamos a BDI Y nos despedimos de ella Me caigo aquí Qué malamente anda uno, coño Venga, cruzada para allá Ya cruzan solas Lo que hay que animarlas Es cachito este Si no, no cruzan Si yo no llego a venir con ellas Hasta aquí Con las mismas Se me cogen Echan un cara Y se me van para correr otra vez Ah, menú Ya se cruzan Ya se cruzan Ella sola Verás No lleguen al sitio Daba la floría Y la capitana Donde va la capitana Ah, no, coño Es la chivarrina floría No es la capitana Venga, vámonos Mira, bebé Va bebé antes de cruzar Ya se cruzan Ella por allí Divinamente Cuando las pasamos El otro día Que no había manera Yo una vez que pasan Una vez Las pasan Sin problema Ya Pues ahí el banquete Lo tenéis servido Ya se pegan Toda la tarde Por ahí Comiendo Y tú Una monte Yerba Lo que quieras Quillo Ven aquí Ahora la favor Vete allí Anda que es listo el perro Ve Quillo Ven aquí Eres más pesado Quillo Una vaca en brazos La vi La vi El perro Como me la vuelva Para este lado Y me hagas de ir allí Le pego dos brazos En la línea Al lomo Que los pavilo Ya cruzan bien Ya cruzan bien Ven para acá Ven Ven Quillo Quillo Ven aquí Ven Ven aquí Ah, el nota El nota ese Quiere que yo le pegue dos brazos hoy Me la he levantado hoy Con ganas de De guaza Ven aquí Ven aquí A ver si terminen de cruzar Se han quedado tres o cuatro aquí en este lado Ya cruzan bien Hoy vienen las cabras mucho más tranquilas que el otro día Más tranquila que allí Como el día antes estuvieron encerradas Salieron ya un poquito más arborotadas Hoy es que las tenía que traer empujándolas y no lo andaba ¿No veis? Ayer llegaron Uy, de momento la carrera por aquí Hoy no Hoy está ahí quietedita Ya, pues ya han cruzado los chivos chicos Y la chivarrina aquella negra lo que le pasa es que no ha cruzado nunca ¿Veis? Aquella chivarrina Uy, no se está viendo La que parió Como se quedó allí paría Pues ya no había cruzado nunca por el agua Claro Ahora sí Se le ha pensado más ¡Era Toby! Pues vámonos Que el trabajo aquí está hecho ya por hoy Vamos a buscar la borrera Vamos a buscar la borrera